¡Suscríbete! 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 Ya también te recordamos que estas secciones van a estar en nuestra página, ya se está trabajando para que tú solamente puedas entrar día tras día y jugar con las opciones. Vamos a ver qué nos tiene el Chef Yariel en Educando el Paladar. Hola amigos de Punto de Salud TV, esta es su sección Educando el Paladar. Y hoy les acompaño para preparar unas ricas recetas, yo soy Manuel Méndez, vamos a preparar unos pinchos muy ricos, para esto vamos a usar pollo, lo vamos a poner aquí en la sartén para que vaya cocinándose un poco. Mientras, yo voy a ir preparando un dip, aquí tengo para eso un poco de ajo ya, voy a usar también perejil picado, y vamos a utilizar un poco de pepinillo. Y aceite de oliva. Yo voy a ir batiendo, mientras agregó el aceite. Corteamos la pechuga, para hacer una cocción. Completa. Ya esto está, como pueden ver los colores y todo eso, yo la voy a sacar. Para montar nuestro plato. Consumir tomate constantemente ayuda a reducir el colesterol y mantenernos sano. Por eso en ocasiones los doctores recomiendan consumirlo en abundancia. Es que combate infecciones. En ocasiones tenemos enfermedades del estómago por los alimentos que consumimos y por comer en la calle. El tomate ayuda a evitar infecciones en el estómago. Nosotros armamos ya algunas opciones a nuestro gusto. A algunas le pusimos tomate, a otras le pusimos aceituna. Entonces, vamos a montar y a presentar. Yo voy a poner nuestro dip. En esta taza. Y alrededor le vamos a poner nuestras diferentes opciones de pinche. Esta fue una otra opción saludable para el día de hoy. Una banderita que tienes infinidad de opciones para combinar. Es una opción saludable que la puedes hacer en cualquier momento en tu proceso dietético. Esta fue su sección Educando el Paladar para Punto de Salud TV. Yo soy Manuel Méndez. Gracias por acompañarnos. Pase un buen día. Un minero pincho de pechuga. Claro. Luego de una opción así hasta yo lo quiero. Yo le di dos mordidas al monitor. Pero es bueno que se sepa que esto no se queda ahí. Porque tú también buscas tus opciones de entrenamiento. Esas opciones. Hoy tenemos una de las secciones hardcore, como también las llamamos. Donde vamos a ver esa rutina. Hoy va a ser algo básico. Hoy vamos a entrenar hombro. Y vamos a enseñarte una forma fácil, una rutina que ese día la elaboramos en 30 minutos. Pero tú que estás en tu casa puedes verla, tomar tu nota y a la vez practicarla. Pero lo bueno de esta sección es que te vamos explicando el objetivo, las repeticiones, los sets que debes hacer para que así tenga los resultados que tú estás buscando. Que sea el conjunto, primero, una buena, es decir, un entrenamiento de alta calidad. Que se procure hacer ese daño como entre comillas al músculo. Para que con una buena alimentación vea los resultados. Ahora entonces vamos a lo que viene siendo el detonante de lo que es ver un mejor cuerpo. El entrenamiento. Vamos a ver. Vamos a ver. Una rutinita de esa de la buena. Me dijo ya Don Carlos. Me lo avecinó. Una rutina de hombros. Pero nosotros, inteligentes al fin, nos estamos dando nuestro pre-workout para que tampoco nos maltrate mucho. Es decir que en unos minutos vamos a estar entrenando y nada, vamos a ver que no tienen la gente de workout en el día de hoy. Ahora mismo nos estamos tomando lo que es el pre-workout, que hoy estamos usando el test pump. Para tampoco ponerse la tan fácil que es un booster de testosterona y que aparte de eso me va a ayudar con energía y todo eso. Para tener un entrenamiento de calidad. Y en unos minutos salimos entrenando y vamos a ver lo que nos tiene Juan Carlos. Y es decir que para adelante. San Luis Rogán aprendizando el Creek del aeropuerto. Season Ford 2 hot 6 Iván 10 En el día de hoy, lo que hemos procurado es crear lo que se llama un entrenamiento que va desde un ejercicio específico a un sistema. Específicos son los que se conocen como hechos de aislamiento, como los flys, los laterales, los pullovers, la estación de pierna, las tijeretas de pierna, lo que son sistemas que son las citadillas, la prensa, los press. Cuando se trata de esta manera, lo que se logra es aislar más el rector, en el caso del día de hoy, crear un efecto más de ilusión, de crecimiento. Fíjate que el culturismo no es tanto el tamaño que tú tengas, sino la percepción del tamaño que tú tengas delante del público en la tarima. Ese es el propósito de la rutina. Comenzamos con un movimiento específico como los laterales, o hicimos algo sistémico como los press, y terminamos con una combinación de sistémico y específico con la apertura de otro atrás, elevación frontal con disco. Ese es el propósito de la calentad. Siente la opusión de la calentad. Ahí, suérez. Llega suelo. Y se le lleva. Ahí, ahí. Voy a conmigo. Pabecito arriba y abajo a una vez. Tranquilo. Vamos a ir un poquito más recto ahí. Tranquilo. Vamos a estar muy bien. Ahí. Estamos buscando en este momento. Esa cabeza lateral desarrollarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 11, 12. Ahora pones suave. Ahora puse el cuerpo, sigue ahí, sigue, 4 más, 1, arriba, 2, arriba, 3, aguante un segundo ahí. Pablo, Pablo, para adelante. Bueno señores, ya. Ahora acá vamos a salir a workout y es una muestra más de que esa gente que dicen que no, que yo entreno, que yo voy dos horas al gimnasio. Nosotros vivimos así en una rutina en 30 minutos y que de verdad fue matadora. Y ahora viene con la parte que nunca se debe olvidar luego del entrenamiento, que es el post workout. Que en este caso que yo tengo aquí, tenemos una proteína, tenemos la proteína Nitro Pro, que es una proteína isolate, que tiene 30 gramos de proteína por servicio. Los sabores son completamente orgánico, endulzadas con stevia, solamente 10 gramos de sodio. ¿Y por qué? Porque luego de un entrenamiento no hacemos nada, si no tenemos una buena fuente de proteína de calidad. Pero no se queda ahí para poder tener una buena recuperación. Tiene un poco de creatina, tiene un poco de glutamina. Y también tiene un carbohidrato simple, que es Wassey Maze, de la línea Inerarbor, para poder cargar el músculo de carbohidratos. Es decir, que aquí vemos que tenemos una buena combinación. y la cual es excelente para poder tener los resultados que estamos buscando. Es decir, que éxito y aquí vamos a tomárnosla y nos vemos mañana. Ya de vuelta y no puedo dejar de recordarte, ese día tu vida va a cambiar. Claro, si vas, que es el segundo simposio Juventud Acumulada Dándole Vida a los Años. Es el sábado 18 de mayo del 2013, de 8.30 a 2 p.m. en el Salón Sinfonía, edificio Mercado Financiero en Sánchez La Julia. Es un evento coordinado con el interés de compartir, prevenir y agradecer a la vida la oportunidad de vivir para todo aquel que busca crecer con el paso de los años. Si cuidas tu salud y ejercitas tu mente, vivirás con calidad de vida. Los expositores son la doctora Rosy Pereira, la doctora Silvia Montes Jorge, la doctora Laura González, la licenciada Laura Ratet, la Chef Wen y la licenciada Aileen Curi. Te recordamos que esta actividad tiene un precio de preventa de 800 pesos. Señores, ¿quién ha visto que tú cambiar tu estilo de vida por 800 pesitos? Óyeme, no tiene precio. Ayer tuvimos una actividad en Ágora que estuvo excelente, donde se habló del evento, se bailó Zumba, gracias a la gente de Ágora y a todos los patrocinadores. Y te recuerdo que no dejes de llamar al 809-476-9090 extensión 208 y 200 para que te regales mejor calidad de vida. Ahora vamos con la certificación internacional de la NCSF. Esta certificación, si tú eres entrenador y quieres mejorar tus ingresos aparte, ampliar tus conocimientos y que tus clientes vean mejores resultados, esta es la que debes tomar. Recordándote que tiene temas como referencia de anatomía básica, anatomía y biomecánica, fisiología del ejercicio, nutrición, control de peso, actitud física y la salud, evaluación de condiciones preexistentes, conceptos del entrenamiento, prescripción y programación del ejercicio y clientes con características especiales. Recuerda que esta está avalada por seis de los principales organismos que regulan este tipo de certificaciones en los Estados Unidos. Aparte de eso, tú quedas automáticamente registrado en la base de datos de los Estados Unidos. Para más información y ya recordándote que creo que la de ahora ya está llena, pero no está de más que llames al 809-476-9090 extensión 212 y 200. Ya vamos a lo que es el punto verde del día de hoy. En la alimentación, evita la comida rápida o precocinada, ya que suelen contener muchos aditivos y conservantes y vienen sobre empaquetadas. Procura consumir alimentos frescos de temporada y de producción local. Bueno, señores, ya vamos con lo que es el tema del día de hoy. Y ya tenemos aquí un amigo de la familia Punto de Sanú, el señor Joan Bruno. ¿Cómo estamos, hermano? Mira, Joan, esta sección fue creada que se llama Cuidarme en un estilo de vida para que la persona vea. Personas que han tenido una trayectoria cuidándose, cómo lo han logrado, por qué lo han hecho y vamos a arrancar por esto. ¿A ti qué te motivó arrancar a Lalo Hierro? ¿Fue la chulería? No, no, la motivación de Lalo Hierro vino cuando yo estaba muy joven, a los 16 años. Sí. Que me veía, yo tenía 16 pero me veía de 12. Sí, que parecía una cuclillita. Entonces, debido a eso me motivó a levantar pesas para verme un poco más mayor. Y ahí arranqué y fui adquiriendo los conocimientos después, durante el tiempo de los años. Pero ya también viendo algo, porque ya tan solamente esto no se ha vuelto, porque cuando a una persona tú le ves los resultados corporales, es que esto se ha vuelto un estilo de vida. Porque como yo digo, muchas veces lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Mantenerse, claro. Y tú por varios años has tenido un muy buen cuerpo, te has mantenido. ¿Y cómo tú has logrado jugar con lo que es tu alimentación, tu entrenamiento para poder lograr eso? Bueno, fíjate, lo que pasa es que tú eso ya tienes que también saberlo, pero cuando nosotros mantenemos un estilo de vida en la comida especialmente, que es donde está la mayoría de que tú adquieres las proteínas necesarias que tú necesitas para lograr los objetivos, entonces tú ya, cuando tú te acostumbras a comer sano, bien, saludable, y saber a qué hora te puedes comer los carbohidratos, definir qué son los carbohidratos simples, cuáles son los almidonados, cuáles son las proteínas, y ese tipo de cosas, entonces ya tú puedes mantener un estilo de vida ya saludable y mantenerte en forma. Entonces para ti lo esencial es que primero la persona conozca su cuerpo. Es decir, que sepan cómo reacciones y ese tipo de cosas para saber cómo alimentarse. Claro, porque todos los cuerpos no son iguales. Hay cosas, por ejemplo, que yo la puedo utilizar, llámese los suplementos y ese tipo de cosas, que tal vez a ti te pueden funcionar, a otra persona no le pueden funcionar, a mí también funciona. Entonces lo primero que tienes que conocer tu cuerpo, cómo reacciona. Cuando ya tú conoces tu cuerpo, cómo tu cuerpo reacciona, entonces tú ya puedes saber cuáles son los alimentos que tú debes ingerir y los suplementos que tú debes utilizar. Y en el caso tuyo, Joan, ¿cuántas veces a la semana tú estás entrenando? Y vamos a iniciar por lo que es el entrenamiento. ¿Cuántas veces tú entrenas? ¿Y cómo viene siendo basado en hierro? ¿A veces hace cardio? ¿O solo te enfoca en lo que es el levantamiento de peso? Fíjate, por ejemplo, en el caso particular mío, yo ahora mismo estoy trabajando media hora de cardio, de lunes a viernes, o sea, cinco días a la semana. Yo me levanto por la mañana, llámese seis de la mañana. En una ayunita. En una ayunita. Voy al gimnasio y me subo 30 minutos. En la elíptica, o en la caminadora, o en la bicicleta. Cualquiera que yo elija, la que me guste más para ese día, como yo me siento. Media hora. Luego, después, hago mi rutina normal de alimentación en el día. Y en la tarde vuelvo otra vez al gimnasio al levantamiento de peso. Ok. Y ya con lo que viene siendo eso, si tú tuvieras que decirle a las personas que nos están mirando, un consejo, porque tú sabes que siempre van a haber problemas. Siempre van a haber cosas para no levantarse. Tú con tu estilo de vida, ¿cómo tú sientes que te ha ayudado? Quizás en tu autoestima, en lo que es el día a día, en la vida de los negocios, la imagen que tú proyectas, te da más seguridad, atrae más personas. ¿Qué tú encuentras de positivo, aparte de lo que es salud? Pues estamos claros que cuando uno tiene salud es esencial. Claro. Aparte de la salud, la parte visual, ¿cómo tú consideras que te ha ayudado? Lo que pasa es que tú sabes que tú verte bien te da más seguridad. Tanto es en la misma ropa como te la pones. Tú vas a la tienda a comprar una ropa, tú encuentras mejores ropas, la ropa te queda mejor. Cuando tú llegas a los sitios ya la gente te ve con ojos diferentes. Tú vas también a una playa, a una piscina, te ves fin. O sea, es otra cosa. Es decir que particularmente lo esencial de esto es que está demostrado que si tú logras hacer tu hábito, digamos en tu mismo caso, mira cómo tú logras hacer lo que es la esencia. Mira cómo tú vas, tú haces tu carrera en ayunas, pero sigue con tu día a día, hace tu carga y te preparas para lo que es el entrenamiento a la tarde. ¿Qué es lo que la persona no entiende? Que ya hace su carga y ya después de ahí te prepara para lo que es el día a día. Si tú tuvieras que decirle algo a la gente que no están mirando, que dicen, mira el que nada es que yo no lo puedo hacer, ¿qué tú le dirías? No, fíjate. Yo entiendo que donde está el error de la persona que no le gusta entrenar es que deben de entrenar ayudándose. Una persona que se la pase el día entero trabajando, aunque sea sentado en un escritorio, se cansa. Porque la mente se cansa incluso, te hace cansar más el cuerpo todavía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te la pasas el día entero trabajando y después tienes que ir al gimnasio a cargar pesa, algo físico a cargar pesa es algo muy extremo, muy duro, no te da ánimo. Entonces, yo lo que recomiendo es que debe de haber una ayuda, que para eso están los suplementos. El prevolcado, el posulcado, proteínas, ese tipo de cosas donde tú vas a adquirir para poder tener la energía necesaria para poder hacer los ejercicios. Bueno, señores, y ahí mismo vimos la importancia de lo que son los suplementos y por eso te voy a hablar de los suplementos del día de hoy. Hoy tenemos el Amino 2000, el cual es una excelente fuente de aminoácidos. Trae 500 pastillas para ti y 2000 miligramos por unidad. ¿Qué significa esto? Si quieres una buena fuente para ayudarte con lo que es mejorar, tonificar e incrementar tu masa corporal, aquí la tienes. Otro producto es el Wasi Maze, excelente carbohidrato simple desarrollado por ingeniería genética. ¿Quieres incrementar tu masa muscular? ¿Quieres ese carbohidrato post-workout? Aquí lo tienes. Te recordamos que todos estos productos puedes adquirirlos en nuestra tienda virtual punto salud punto com punto de o slash tienda. Y te lo hacemos llegar a cualquier lugar del país. Vamos entonces ahora a ver de forma breve el sabía que para ya despedir lo que es nuestro programa. Vamos a ver. El consumo de cereales integrales o enteros es importante. Primero porque ayuda al tránsito intestinal. También para las personas que quieren bajar de peso es más fácil. Esto lo podemos encontrar en los panes integrales en vez de los blancos. En los cereales tipo arroz marrón en vez del blanco. Y también lo podemos encontrar en los víveres. Específicamente la papa en vez de puré lo podemos consumir entero con su piel. Bueno, señores, ya le quiero dar las gracias a mi amigo Joan Bruno, de verdad que sí. A ti que nos estás mirando también te quiero dar las gracias. Otra opción más para que te pueda cuidar. Y te quiero recordar nuestra página web punto de salud punto com punto de o. Por ahí enlazas todas nuestras redes. Aparte de eso siempre te voy a recordar que dinos cómo quieres verte y te diremos cómo hacerlo. Hasta el lunes.